Desde la sala de redacción de Opinión Caribe, usted conocerá el contenido de nuestra próxima edición. En portada, una fotonoticia del lamentable incendio que se presentó en el mercado público de la ciudad. Frente a ellos como este nos preguntamos, ¿estaban asegurados los comerciantes? Y a pocos días del plebiscito, el escenario político de Santa Marta y el Magdalena se ha encaminado a medir el pulso de las tres corrientes políticas principales que tienen poder electoral en esta parte del territorio nacional. Por otra parte, la entrega de viviendas subsidiadas a familias desplazadas en la ciudad ha potencializado la migración campesina. Mientras algunos se preocupan si la urbanización que entregó el gobierno nacional se llama Santa Elena o Ciudad Equidad, los moradores del sector viven con problemas de servicios públicos, seguridad y convivencia y deben reinventarse para subsistir en la ciudad. Opinión Caribe consultó a la ministra de Vivienda Elsa Noguera y analizó desde un punto de vista antropológico. Y este medio les ofrece la segunda parte de nuestra investigación acerca del presunto turismo sexual en Taganga, teniendo en cuenta las declaraciones de la Policía Metropolitana de Santa Marta. También evidencia la entrevista que sostuvo con dos tagangueras, estudiantes quienes se han sentido perjudicadas por los constantes señalamientos hacia su comunidad. El fiscal general de la nación propone descriminalizar la violencia intrafamiliar. Mientras tanto, la Contraloría afirma que no se llevó a cabo el plan de descongestión judicial a pesar de que se entregó la inversión. Opinión Caribe indaga qué pasaría si entra en vigencia cambiar el manejo de la violencia intrafamiliar de penal a interdisciplinario. Luego de ser anulada la reelección del exprocurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, los colombianos nos preguntamos quién será el próximo funcionario encargado en investigar disciplinariamente a los servidores públicos. Fanny, uno de los puestos más apetecidos. Sin embargo, ya la terna está conformada por un candidato de la Presidencia de la República, uno del Consejo Electoral y uno de la Corte Suprema, quienes al mejor estilo de Juegos de Tronos mostrarán sus mejores cartas para ser elegidos antes de que finalice este año. Bueno, y cambiando de tema, realizamos en esta ocasión una infografía para que usted conozca cómo ha aumentado la actividad sísmica en el mundo. Sabrá en qué puntos y cuántos se han presentado durante el 2016. También sabrá la historia de Carmen Mestre, la superhumana Samaria. Recuerde que puede encontrar nuestra edición número 153 en los puntos de venta de los almacenes Éxito, Carulla y Frigo Rodeo o en nuestra página web www.opinioncaribe.com y en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Opinión Caribe. Opinión Caribe, expresión de región. ¡Gracias!